Gaudilio, 62 años de Sendas Tradicionales y lo vamos a festejar. Si Dios quiere, el próximo viernes, allí en la ciudad de San Jacinto, para mí es una gran alegría, un gran orgullo de que estén ustedes y cruzamos por ese medio de invitación para todo el público en general. Es un evento sin finalidad de lucro, no es comercial, es un lugar totalmente libre, donde va a haber una cantidad de artistas y que quiere y puede haber una colaboración para la venta. Pero simplemente la gran alegría y finalidad es que fueran todos. Y van a disfrutar de lo que gusten, porque hay dúos, solistas, recitadores, payadores. Así que ya quedan todos invitados. Próximo viernes en la ciudad de San Jacinto, Club Deportivo Vida Nueva y Deportivo San Jacinto a partir de las 21 horas.